los hechos de los apóstoles que estuvimos leyendo con la iglesia en el capítulo 20, versículo 7 hasta el versículo del número 9. Y queremos hablar con los hermanos de oportunidad, de oportunidad de Dios. La Palabra de Dios nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo decidió, entró en un lugar, en una localidad llamada Truani, decidieron hacer un culto de Santa Cena, hacer un culto de partir del pan, junto con toda la iglesia, para que el apóstol Pablo pudiera cenar con eso, predicar mensajes, enseñar y decir todo lo que él tenía para decir en aquel día. Su tiempo estaba terminado. El viaje este que estaba haciendo no tenía vuelta. Él no volvería más a ver los hermanos en Truani. El apóstol Pablo dijo, y ahora es aquí, yo sé que ninguno de todos nosotros, entre quienes y pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol sabía que aquel momento que él estaba teniendo con la iglesia, entró a mí, era un último momento, era un último instante. Porque de este viaje que Pablo hizo hasta Roma, no volvió más. Y ahí Pablo fue juzgado, preso, y después de un tiempo fue muerto por el gobierno de Roma. Y ahí no volvió más. El joven éutico estaba teniendo una gran oportunidad. Una sola palabra de la boca del apóstol Pablo. De no perder nada, nada, absolutamente nada de lo que estaba enseñando, de lo que estaba predicando en aquel momento. Pero escuche, había un joven, hermanos, que tuvo esta oportunidad, que tuvo el placer de estar en la casa, en el lugar, en el ambiente, en la reunión con el apóstol Pablo, el gran apóstol del Señor, el gran hombre de Dios. Y sabe lo que pasa? Ese joven no supo aprovechar la oportunidad. El éutico, que no supo aprovechar el momento y la oportunidad y todo lo que Dios estaba brindando a la iglesia en aquel momento con la presencia del gran hombre de Dios, con el apóstol. Este primero éutico, este primero joven, él fue un joven descuidado, vamos decir así. Y sabe, hermanos, la primera cosa que nosotros encontramos en este joven es que él estaba presente físicamente, pero no estaba presente con su corazón. Él no estaba preparado en su corazón para escuchar lo que Dios quería traer para aquel momento a toda la iglesia del Señor, a los jóvenes, a los adolescentes, a los hermanos, a las hermanas, a los chicos, de todas las maneras, a los obreros, Dios tiene preparados momentos, días de oportunidad para nosotros. Y sabe lo que la Palabra de Dios nos dice? La Palabra de Dios nos dice, hermanos, en el libro de Job, la Palabra de Dios dice para nosotros que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para que podamos disfrutar de las oportunidades de Dios. Muchas veces estamos en el lugar que Dios quiere, estamos en el tiempo que Dios quiere, estamos con los hombres de Dios que Dios preparó para llenar nuestra vida espiritual. Pero el problema no es el lugar que nosotros estamos. El problema no es el tiempo en que nos estamos viviendo. El problema no somos hombres de Dios. El problema está en el corazón de uno. El texto dice, en el capítulo 11, en el versículo de número 13, Escucha lo que dice la Palabra de Dios. el nombre de Dios, el nombre de Dios, Job. Él dice que el secreto de nosotros aprovechamos las oportunidades de Dios es preparar el corazón. Abra su corazón, abra su corazón, mi hermano, mi hermana, joven, obrero, no cierre su corazón para las oportunidades de Dios. porque ellas pueden pasar y no van a volver nunca más. Y usted va a decir, yo no aproveché la oportunidad que Dios me dio. Estamos viviendo este tiempo, este momento, que no podemos perder ninguna de las oportunidades que Dios tiene dado a nosotros. Es el tiempo de abrir el corazón para las cosas de Dios, para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mis hermanos, Él dijo, no estaba listo, no estaba preparado y ¿sabe lo que pasó? Se distraió y fue para el fondo del templo y sentó en una ventana. Y ahí, ventana, hermano, no es el lugar para un creciente que quiere escuchar el mensaje, que quiere escuchar y recibir las bendiciones del Señor. Aún no estaba con el corazón preparado, no preparó su corazón para venir a la iglesia, no preparó su corazón para escuchar la palabra de Dios, no preparó su corazón para oír el nombre de Dios que estaba allí. Y a Pablo, que estaba predicando en aquella noche y no tenía otra oportunidad. Y fue ese el motivo que llevó a Pablo a llevar el mensaje hasta la medianoche predicando, 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 hablando, hablando, todo lo que quería hablar, todo lo que tenía para hablar. Entonces, yo, no estaba con el corazón preparado. Otra cosa, fue a la ventana, como les dije ahora, fue a la ventana distraírse con otras cosas. Yo pregunto ¿qué en esta tarde, en este momento? ¿Nosotros estamos ocados mirando hacia las cosas de Dios, hacia el proyecto de Dios, hacia el plan de Dios ocupado con las cosas del Señor o estamos distraídos con cosas que no son las prioridades de Dios para nosotros? Cuando alguno ose la palabra del reino y no la entiende, viene malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús el sembrador del camino dice la palabra del Señor. Esta semilla no adentró en el suelo. No adentró como siendo la palabra de Dios, no adentró en el corazón. Este corazón estaba distraído con otras cosas. Dios estaba hablando. Dios estaba mandando el mensaje. El mensaje pasó por el oído, pasó por la cabeza, pero no adentró en el corazón porque había otras cosas que estaban distraídos. Y ahí el enemigo dice la palabra del Señor, el malo, el malo llevó la semilla, no permitió que la semilla del Señor pudiera adentrar en el corazón. Entonces, la primera cosa, Éutico perdió la oportunidad porque no preparó su corazón. Segundo, se distraió con otras cosas. Nosotros no aprovechamos las oportunidades. Estamos correndo peligro. Escúchame, estamos correndo peligro de aprofundarnos en este sueño y quizás no volver más. Pero en el caso de Éutico, yo quiero decir para los hermanos que Dios permitió que Éutico tuviera una segunda oportunidad. oportunidad. Gloria sea dado el nombre del Señor para siempre. Éutico, hermano, tuvo una segunda oportunidad. Escuche, entonces, dice la palabra del Señor, descendió Pablo, descendió Pablo, gloria sea dado el nombre del Señor. Bienaventurado es con los Éuticos que tiene aún la oportunidad de recibir un Pablo, un Pablo, un hombre de Dios que va a su encuentro para buscarte, para traerte de vuelta. Pablo cerró todo, paró el mensaje, él estaba predicando, enseñando a la iglesia, y ahí aconteció que el Éutico cayó de la ventana. Bueno, habló, paró el culto, paró el mensaje, descendió, descendió. Yo quiero decir en esta tarde que Dios dará una segunda oportunidad a muchos creyentes en este tiempo. Yo quiero decir que Dios dará otra oportunidad a Éutico para que él pueda disfrutar de lo que Dios tiene para su vida. Gloria sea dar el nombre del Señor para siempre. El apóstol Pablo descendió, dice la palabra del Señor, y dice, se echó sobre él, se echó sobre él, pero estoy confiado en Dios, estoy confiado en el Señor, hombres de Dios están se gastando. El pastor Jorge para su tiempo, paró para orar, para pensar, para poner la obra, la red social a la disposición de la iglesia y Santo Tomé buscando obreros, pastores para cooperar con esta obra porque él está preocupado con la iglesia, con el espiritual de los hermanos, con el espiritual de la iglesia del Señor. El pastor Ailton puso la red de Brasil todo el empeño para atender la iglesia del Señor en este tiempo de pandemia. Los hombres de Dios están se echando sobre la iglesia, sobre los hermanos, sobre los necesitados, sobre los que precisan escuchar. Tengo grabado videos, tengo predicado con la transmisión del culto en el tiempo matriz para los hermanos. Tenemos visitado las congregaciones, visitado a los hermanos que están enfermos, llevado la santa cena en las casas, en las congregaciones buscando que la iglesia esté viva. Estamos con el proyecto del desafío del joven y está una bendición. Muchos jóvenes están involucrados, están recibiendo muchas bendiciones del Señor. Esto fue respuesta de la oración cuando estaba pidiendo a Dios estrategia, pidiendo a Dios dirección, pidiendo a Dios que me diga lo que haga yo en este tiempo para ayudar a su iglesia. Nosotros estamos nos echando sobre lo que necesita sobre la iglesia, así como Pablo decidió y se echó sobre Éutico que parecía para muchos que estaba muerto, pero para el hombre de Dios no, no, para el hombre de Dios no ha muerto, para el hombre de Dios no ha lo que no, están sin fuerza, no, no hay, nosotros estamos nos echando en este tiempo. Dios está dando gracia a nosotros, está dando fuerza, está nos dando mensaje, está nos dando negación, está diciendo, hijo, va a pasar, yo estoy contando con usted, si usted cruza los brazos, si usted para, iglesia va a sufrir, no puedes parar, tienes que estar atento, tienes que estar toda hora, todo el momento, hablando con uno, hablando con otro, mandando mensaje, mandando un texto bíblico, tienes que estar ahí, hace la obra, sé fiel ahora, y yo voy y me decí cuando pasé de ti, escuche hermano, yo quiero decir para la iglesia en Santo Tomé, yo quiero decir para la iglesia de Petrolina que está escuchando ahí a muchos hermanos, yo sé que están ahí conectados, yo quiero decir que nosotros, que la iglesia en Pernambuco va a vivir el tiempo de la resurrección, Dios va a resucitar a muchos, Dios del Señor resucitará a muchos, y va a usar al té para tocar hermana hermana Dios va a usar tu alabanza para resucitar a muchos, para todos Dios para estar seguido de la iglesia y de la iglesia y de la iglesia está lleno lleno de gracia de Dios 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 amor Unfortunately Dios Dios es Dios 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 ・